Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta transmisión que tendremos con motivo de la cobertura especial que les estaremos llevando a ustedes durante esta jornada electoral del domingo. Aquí les presento las notas más relevantes hasta este momento. Con retrasos leves en la mayoría de los casos y graves de hasta una hora y media en algunas casillas, como la de la secundaria técnica número 5 en Irapuato, es como comenzaron a funcionar las 7.745 casillas instaladas en todo el estado con motivo de esta jornada electoral. A las 8 de la mañana se instaló la sesión permanente de vigilancia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para la elección de este domingo, en la que podrán votar 4.583.700 son guanajuatenses. Candidatos a las distintas alcaldías ya pudieron emitir su voto. En el caso de León, el candidato Sergio Contreras del Partido Verde fue uno de los primeros en presentarse en la casilla. En Guanajuato Capital ya hizo lo propio Alejandro Navarro del PAN, mientras que en Irapuato ya votó José Aguirre de Morena. Estén pendientes de nuestro siguiente bloque, vamos a estar informándolos a lo largo de este día con todas las incidencias que se vayan presentando en esta jornada electoral.